Vengo al pie de tu vieja Siento latir en mi fiel corazón Yo quisiera mujer que comprendas El cariño tan leal que te tengo Que me paso las horas llorando Y esa es la causa porque ya ni duermo Que me paso las horas llorando Y esa es la causa porque ya ni duermo Asoma tu carita no me hagas sufrir Te lo pido por lo que más quieras mi amor Que al no verte sería capaz de morir De cariño quizás o de extraño dolor Si un intérprete fueras entonces Sentirías igual que yo siento Un amor tan extraño y tan dulce Que al no realizarse sería un invierno Un amor tan extraño y tan dulce Que al no realizarse sería un invierno He traído del campo estas flores que ayer arrancaron mis manos con gran fernesí Porque quiero tenerte contenta y mostrarte que yo moriría por ti Los culpables han sido tus ojos y tus labios los cómplices fueron Que me tienen igual que un esclavo Y soy si se quiere tu fiel prisionero Que me tienen igual que un esclavo Y soy si se quiere tu fiel prisionero Que me tienen igual que un esclavo Que me tienen igual que un esclavo Que me tienen igual que un esclavo Que me rebusen Que me levanten igual que un esclavo Que me levanten igual que un esclavo Que me levanten igual que un esclavo Y cuando el sol ya se va, ya se va, prensa el pasal, lláganme por los azales. Pueblito mi pueblo, extraño tus tardes. Querido pueblito, no puedo olvidarte. Ah, querido pueblito, no puedo olvidarte. No puedo olvidarte. La, 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 la... Oh, ojos azules, mal apagadores, ojos azules, mal apagadores, ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya Ojos azules, mal pagadores, mal pagadores Ojos azules, tú me juraste es quererme, quererme toda la vida Tú me juraste es quererme, quererme toda la vida Pues el amor verdadero nunca jamás nos olvida Pues el amor verdadero nunca jamás nos olvida Ojos azules, mal pagadores Mal pagadores, ojos azules Mal pagadores, mal pagadores Camino en el cementerio, y os amentaban llevando Un cortejo de botellas y damascuanas llorando Allí me guardan los muertos, algunos en calavera Esperando que otros lleguen para la cena postrera Un coro de negras tumbas, con música de eucaliptos Susurran viejas vidalas las penas del piranito Cuando termine mi invierno, saldré cantando bajito Con tierra seca en los ojos, los huesos blancos, blanquitos En las noches tenebrosas, me levanto de mi tumba Y me voy de cacharvalla hasta el licho de mi tumba A la fiesta vienen todos, murciélagos y vampiros Tratos mal yendo de penas los perros con su saldido No faltaron los fantasmas, con su blanca vestidura Luces malas y esqueletos rodeaban la sepultura Cuando termine mi invierno, saldré cantando bajito Con tierra seca en los ojos, los huesos blancos, blanquitos Calentrito, corazón en flor, indito del sur Traigo en los ojos, tu mirar fresco y azul Agüita manzana, mojando mi andar Lleven tus ondas suaves, mi pronto llega Lleven tus ondas suaves, mi pronto llega Lleven tus ondas suaves, mi pronto llega Yo sé que llegaré, cenizas de ansiedad Vuelvo a las voces que escucho mi soledad Vuelvo a las voces que escucho mi soledad Adentrito, soledad final Madura de amor Lleven la sangre nueva, el calor del sol Lleven la sangre nueva, el calor del sol Luna de algodón, cochero candil Dejen sus labios rosas, un beso febril Yo sé que llegaré, cenizas de ansiedad Vuelvo a las voces que escucho mi soledad Vuelvo a las voces que escucho mi soledad La, 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 la No te veo, hazme una seña con la manito, con un saltito pa' atrás como gatito. Hazme una seña con la manito, con un saltito pa' atrás como gatito. Los morenos ya vienen bailando, matraca en mano. Los morenos ya vienen bailando, matraca en mano. Mi mascarita, vente conmigo, como el oso brincaré este carnaval. Mi mascarita, vente conmigo, como el oso brincaré este carnaval. Lunes cantarás, martes bailarás. Miércoles de ceniza, domingo tentación. Lunes cantarás, martes bailarás. Miércoles de ceniza, domingo tentación. Los morenos ya vienen bailando, matraca en mano. Los morenos ya vienen bailando, matraca en mano. Mi mascarita, vente conmigo, como el oso brincaré este carnaval. Mi mascarita, vente conmigo, como el oso brincaré este carnaval. Lunes cantarás, martes bailarás. Miércoles de ceniza, domingo tentación. Lunes cantarás, martes bailarás. Miércoles de ceniza, domingo tentación. Domingo tentación. Domingo tentación. Por no querer perdonarte, me está matando el dolor. Y aunque mi rostro sonría, estoy llorando de amor. Estoy llorando de amor. Lloras, lloras, corazón. Lloras si tienes por qué. Que no es delito en el hombre llorar por una mujer. Lloras si tienes por qué. 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 Yo represento la playa y tú las olas del mar. Vienes a mí, me acaricias. Vienes a mí, me acaricias. Vienes a mí, me acaricias. Me besas, luego te vas. Me besas, luego te vas. Lloras, lloras, corazón. Lloras si tienes por qué. Que no es delito en el hombre llorar por una mujer. Llorar por una mujer. Tú me enseñaste a querer, también me enseñaste a amar. El tiempo estoy aprendiendo. El consuelo de olvidar. El consuelo de olvidar. Lloras, lloras, corazón. Lloras si tienes por qué. Lloras si tienes por qué. Que no es delito en el hombre llorar por una mujer. Llorar por una mujer. Lloras, lloras, lloras base. Lloras, lloras Yo vengo entonando este cantar De la quebrada yo vengo entonando este cantar El charanguero ha llegado, ya se dispone a tocar Carnavalito cujeño para las cholas de Maimara El charanguero ha llegado, ya se dispone a tocar Carnavalito cujeño para las cholas de Maimara Vayan formando parejas, todos conmigo a bailar La, 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 la La, 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 la Vayan formando parejas, todos conmigo a bailar La, 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 la La, 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 la Siga la rueda girando y que viva el carnaval Carnavalito cujeño, carnavalito cujeño Carnavalito cujeño dale que dale sin descansar Siga la rueda girando y que viva el carnaval Carnavalito cujeño dale que dale sin descansar La, 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 la ¡Adentro! Un amor murió en los valles Junto a los pies de un cardón Con trozos de penas tristes Pedazos de corazón Con trozos de penas tristes Pedazos de corazón Negra flora son mis flora Blanca es tiniebla azul Trenzado rayo en la noche Dan a su tumba una cruz Trenzado rayo en la noche Dan a su tumba una cruz Si esa cruz fuera de palo Y su morta canción Si su tumba una guitarra Samba sería mi dolor Si su tumba una guitarra Samba sería mi dolor ¡Adentro! Llorando están las guitarras La cacharpa y afinar Del amor que entre los valles Murió a los pies de un cardón Del amor que entre los valles Murió a los pies de un cardón De vino gotas oscuras Vierte el llanto de este amor Que va dejando la caja Colgadas del cielo azul Que va dejando la caja Colgadas del cielo azul Si esa cruz fuera de palo Y su morta canción Si su tumba una guitarra Samba sería mi dolor Si su tumba una guitarra Samba sería mi dolor Mantelito blanco De la humilde mesa En que compartimos el pan familiar Mantelito blanco Mantelito blanco Hecho por mi madre En horas de invierno De nunca acabar Tienen tus dibujos Figuras pequeñas Avesitas locas Que quieren volar Las bordo mi madre En aquellas noches Que junto a mi cuna Me enseño a rezar Las bordo mi madre En aquellas noches Que junto a mi cuna Me enseño a rezar Mantelito blanco De la humilde mesa En que compartimos el pan familiar Mantelito blanco Mantelito blanco Hecho por mi madre En horas de invierno De nunca acabar Hay dos letras grandes En el mantelito Letras veneradas Más que de recordar Son las iniciales De mis dos viejitos Ausente por siempre Por siempre Jamás Son las iniciales De mis dos viejitos Ausente por siempre Por siempre Jamás Juegan Juegan Mis niños alegres Cantando y jugando Están A la piedra libre A la rueda A las esquiritas Y otros a marchar A la piedra libre A la rueda A las esquiritas Y otros a marchar Uno Siete Ocho Escuela del campo Cerquita de mi ciudad Estás en el llano Escuela Con las muertes Del también está Estás en el llano Con las muertes De cerros Un títor hueco Del también está Tan 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 Música La, 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 la. Juegan, juegan. Todos bien juntitos, qué lindo es verlos jugar. Parecen palomas, girañas de nubes. Que baten al viento dulce e ingenuidad A la piedra libre, a la piedra redonda A las espiritas y otros a marchar Uno, siete, ocho Escuela del campo, cerquita de mi ciudad Estás en el llano, un tierra de cerro Juntito a las cuantos, cerca de acá Estás en el llano, un tierra de cerro Juntito a los huecos, cerca de acá Estás Tan, tan, tan Tan, tan, tan Dedico este canto con sabor a patria Como un seno tal que escuela del lugar Tan, tan, tan 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 ¡Gracias! Mi guitarra se ha perdido, llora el fondo de tu ausencia Muy triste quedará tu río, con los ojos de tu amada Muy triste nacerá la estrella, en tu noche sentinela Florecerán por tus manos, la dulce patria hecha al cielo Para cantar esta copla, oh soldado de mi pueblo Soldado en la noche, el campo dejó su clarín amanecido Y el pueblo mañana despertará, preguntando si que ha sido Mi guitarra se ha perdido, llora el fondo de tu ausencia Muy triste quedará tu río, con los ojos de tu amada Muy triste nacerá la estrella, en tu noche sentinela Florecerán por tus manos, la dulce patria hecha al cielo Para cantar esta copla, oh soldado de mi pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!